Mientras que en Tamaulipas, Edgar Valladares, alias El Maestrín, uno de los autores intelectuales de la masacre de 15 personas en Ciudad Reynosa, apareció ejecutado junto a otra persona en los límites del Río Bravo. El hallazgo de los cuerpos ocurrió el martes en el entronque de la carretera Reynosa-Matamoros, a la altura del ejido Palo Blanco, perteneciente al municipio de Río Bravo. El cuerpo que encontraron con Hernández Valladares podría ser su guardaespalda y por el momento no está identificado.